¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a un nuevo videíto aquí a su canal, Annie Guerrero Vlogs. El día de hoy, chicas, les quiero hacer un videíto que he visto mucho y pues se los voy a hacer yo aquí también. Se llama el Tant del Supermercado y pues se los voy a hacer ahorita. Así que si te interesa ver mi Tant del Supermercado, pues quédate aquí y comparte el videíto con quien tú crees que le interese. Y vamos a hacer este videíto. Ok, chicas, vamos a comenzar con mi Tant del Supermercado. Yo principalmente compro cada semana y ahorita les había ya comentado anteriormente en tus videos que ya no compraba como antes. Compraba cada mes en Costco, en Walmart, así mucho charolas de carne, pues pan, galletas, de todo. Todo lo que vamos, lo compraba por cajas para que me durara todo el mes. Porque anteriormente pues sí teníamos cochera donde poner todo eso. Ahorita el espacio no me alcanza, entonces eso es una de las cuestiones. Otra cuestión es que yo veía a limpiarme la cena cuando nos mudamos y aquí también cuando llegamos arreglé la cena y todo. Y pues como a los tres meses de estar aquí le di una buena limpia la cena y vi que tiraba muchas cosas. Entonces pues dije, no nos conviene, los niños no juzgan tanto, nosotros tampoco. Entonces somos una familia pequeñita, no somos, sí somos juzgos solo como yo y Dila. Pero el gordito aún no juzga mucho, su papá no está en juzgo. Entonces pues sí se me quedaban muchas cosas, tiraba muchas cosas. Y opté por empezar a comprar marqueta cada semana porque tengo una marqueta aquí a los cuadros de la casa. Entonces dije, voy a estar comprando por semana para que me rinda mejor y pues así no gasto de más. Así que pues para comenzar, esto es todo lo que compré para esta semana. Todo esto, carnes y verduras y un poco de abarrote que me hacía falta. Compré galletas marías, una cajita que trae seis paquetes, ya la abrí porque el gordito quería. Este, que esto es lo usual que comen los niños, por lo que agarro yo de galletas. Agarré también lo que es la leche del gordito, que esta le viene durando como casi un mes, más o menos. Dependiendo que tanto piden la noche, de un mes a 22 días, este botecito. Agarré también un cuartito, no, medio a libra es. Media libra viene siendo como un cuarto de kilo, más o menos, poquito menos, de crema agria. Agarré como una libra, yo creo que es una libra y media de jitomate. Me viene siendo como medio kilo, más o menos. No, perdón. Es como, es que me trabo todavía con las conversiones. Una libra viene siendo como 400 y algo gramos, casi medio kilo. Entonces agarré, sí que fueron como libra y medio, yo creo que es como un kilo más o menos, un kilo o cinco más. Agarré un ramito de cilantro, que pues fue el básico en la familia mexicana. Agarré dos mangos. Agarré de verdura más, dos papas, aguacate, este es menudo, aguacate, cuatro aguacates. A mí me gusta siempre agarrar de chiquito porque me rinde más y pues está más económico. A que se agarra del grande, a veces lo partimos, no nos lo acabamos, se echa a perder y se tira. En cambio el chiquito pues está a 69 centavos la piecita y este sí, no lo acabamos y lo partimos. Y agarré también de verdura elote, agarré tres elotes, porque estaban tres por dos dólares, creo. Agarré como tres libras de naranja, porque últimamente he estado haciendo agua y ya no he estado comprando soda. Compramos soda solo como para el fin de semana y pues ya los demás días de la semana aguacate. Agarré también unas versámbulas porque tenía una cajita la semana pasada y congelada, entonces pues para hacer agüita. Agarré dos cajitas de fresa, porque pues estas sí las usamos, a veces gusteamos con crema o en el agua, también ahorita las estoy usando mucho. Y el gordito con su desayuno casi siempre le pico fresita, banana y es lo que él come. Y de verdura y fruta sería todo, sería todo lo que gana de verdura y fruta. Ahora, nos vamos a marqueta, agarré aluminio porque esta forma me sirve bastante como para cuando hago tortillas, me gusta envolverlas en el aluminio. Los lonches de mi esposo y cuando doro pollo o carne, también me gusta envolverlas en aluminio. Para lo que empezamos a comer y a servir platos, pues se mantenga calientito todo. Ya agarré queso fresco, me gusta esta marca porque sabe un poquito más al de México, entonces me ha gustado bastante esta marca de queso desde que llegué aquí. Y pues yo lo que hago es que parto la mitad, la congelo y la otra mitad la dejo y la usamos. Porque a veces se alcanza como a brillar si no lo utilizas luego, aunque lo pongas en bolsita ciclo. Entonces siempre parto la mitad, congelo la mitad y la otra mitad la usamos en la semana. Y pues ya cuando se termina, tantito antes de que se termine, bajo el congelado. De allí paso a jamón, también que compré. Café para la cafetera porque nos hacía falta. Yo tenía café de vainilla pero no le gustó a mi esposo, entonces compré el colombiano del tostado medio porque este sabe buenísimo. Y de arroz, aquí sí no sé como cuánto sea, yo creo que viene siendo como un kilo, yo creo, de arroz más o menos. Y pan, cinco teleras para hacer tortas y resto. Y es todo de abarrote, de carne, pasamos a las carnes. Agarré media libra de chorizo de puerto. Agarré menudo, que viene siendo una libra y media de patita y dos libras de pancita. Pongamos más la pancita que la paga. Agarré también, esto debe ser, o el chorizo ya que voy a comprar. Viste de diez millos, este me gusta asarlo cuando cozo frijoles y rápido, la comida está rápido. Chiquito montajete, queso, frijoles, tortillitas y el bistecador. Agarré dos libras, si son dos libras, diez millos, vienen siendo como unos cinco bistecitos. Agarré dos libros de carne para tacos, de la magra porque no me gusta que tenga mucha grasa. Y agarré ocho milaneses de pollo, que viene siendo en peso, libra y media de milaneses de pollo ya preparada. Y también compramos, son como cinco libras y media de pollo, que es muslo y piernita. Así que pues, esto nos ayuda también como para un molito o algo así. Y eso es todo lo que necesité esta semana. En total me vine gastando como 114 dólares. Entonces, pues, está más o menos, ya ha subido las cosas. Así que, pues, antes sí me gastaba como 80, ya algo, 90, no pasaba de 100, pero ahorita ya fueron 100, sí, porque fueron 106 más 8 dólares, 114. Y 17 que cubrió el, como el programa alimenticio que le dan al gordito, me cubre parte de la verdura. Entonces, fueron como 132 dólares en total, de todo el mandado. Porque al gordito le dan programa de alimentación hasta los cinco años, entonces a él le dan 24 dólares para verdura y fruta. Le dan dos barras de pan integral, le dan una barra de queso, le dan tres leches, le dan, aquí otra cosa, un botecito, bien sea de crema de cacahuate. O una bolsita como de, que es como de 160 gramos, creo, no. Es una bolsita así pequeña, no recuerdo bien el tamaño, pero es una bolsita pequeña, bien sea de arroz, lentejas, lo que uno quiera agarrar como un mar. ¿Qué más le dan? Y le dan dos cajas de cereal. Creo que es todo lo que le dan a él. Oye, y huevo, una carpeta de 12 huevos y yogur, eso es lo que le dan a él. Pero ahorita todavía tengo, entonces eso no lo agarre porque pues cada vez se ocupa. Pero pues eso es lo que nos ayuda del correcto, ¿no? Pero ahorita, pues casi cada semana lo que me ando gastando ahorita, 132. Y pues está muy surtido. Y pues está bien, le dan, está bastante surtido. Compró todo esto, me alcanza para lo que es lonches de mi esposo y la comida de nosotros. Elena no almuerza en la escuela, entonces pues solo hacemos una comida todos juntos, que es bien, sino la comida fuerte en la tarde. Y en la mañana pues solo desayunamos yo y el gordito. Así que pues sí, está bastante bien. Y pues ahorita lo que estoy haciendo, comprando cosas así como por semana. Para, como les digo, no estarme llenando la marqueta y al final se echa a perder las cosas, se caducan y me toca tirarlas. Entonces me ha estado funcionando bastante, porque anteriormente pues sí la estaba, digamos que un poquito más nada más. Pero se tiraba mucho, se tiraba muchas cosas. Entonces pues prácticamente tirábamos a la basura bastante como golosinas, galletas, cosas así que se cansaban de caducar, creen más aderezos. Entonces ahorita a los aderezos me voy al nai nai, ya les había dicho. Lo que es crotones y todo eso. Y aprovecho el día que voy a comprar eso, aprovecho para traer la verdura que hay en la lina y también. Me las traigo. Pero pues eso lo dedico una semana. Una semana buena, cada mes allí. Me traigo galletas, me traigo verdura, lo que haya de verdura. Y me traigo como jabón y cosas que necesito para lavar. Es lo que estamos haciendo ahorita. Me ha estado funcionando bastante el comprar por semana, como les digo. Porque una, he notado un poco de ahorro. Eso sí la gran cantidad, pero sí un poco de ahorro. Y no he estado desperdiciando tantas cosas. Pues prácticamente casi todo se usa. No hay en la cena algo así que yo diga, oh voy a sacar esto casi lleno o lleno a veces tapado. Porque ya se ha acabado con una. Se ha estado acabando todo bastante bien. Así que pues sí, está bastante funcionando este nuevo método de comprar mi supermercado cada semana. Y comprar cosas, pues no por montón, como lo hacíamos, les digo antes, en Costco, Walmart y todo eso. Yo creo que si eres una familia bastante grande, como por decir, tienes 3, 4 niños ya grandes, como Dylan, que si comen bien, busguean y todo. Sí te conviene. Pero como nosotros, que les digo, que no somos así. Bueno, el Dylan y yo sí más o menos. Pero con dos cajitas de galletas, frutita y cosas así. Ahorita estamos haciéndola bien. Aparte que también hemos estado queriendo como, no ponernos a dieta, sino que como tener una vida un poquito más sana, ¿no? Como les digo, hemos dejado de comprar sodas para tener aquí en casa. Solo compramos agua y pues lo que hago es que compro fruta y cosas para hacer aguas frescas. Y nos está funcionando bastante bien. Así que vamos a ver cómo nos va. Ya llevamos así, con lo de la soda apenas llevamos como 15 días. Pero con lo de la marqueta, sí, yo ya llevo como unos 6 meses. Y hasta ahorita me ha estado funcionando, como les digo, bastante bien. Ha habido un ahorro. No así como en alguna millonada, pero sí ha habido un ahorro. Y otra cosa, que no tiro tanta cosa. Que a mí eso me da... Me siento como que se sale a uno cuando tira a uno la comida. Bueno, eso es mi pensamiento sustento. Así que pues, me ha estado funcionando bastante, como les digo. Y pues ya, no hemos estado yendo a tiendas así, donde pues tienes que comprar mucho, ¿no? Porque no es necesario. Y pues ya no hemos estado comprando en tiendas así. Como antes, ustedes saben que yo pedía casi siempre desde que llegamos aquí. Dure unos meses pidiendo en pick-up por Walmart, por lo de la pandemia y todo eso. Entonces, no querías poner al gordito y todo eso. Entonces, pues, lo que hacíamos era que pedía yo todo en línea. Y luego vamos y lo recogemos aquí a la Walmart cerca. Pero como les digo, chicas, sí, eran bastante, bastante cosas que se me quedaban a veces. Entonces, ahorita como ya está todo bajo y todo. Entonces, pues, ya me siento confiada de ir a las tiendas. Tengo todas las tiendas cerca. Tengo Narina ahí cerca. Tengo cerca la Marqueta Mexicana. Que también no está tan excesiva en precio. Está a un precio razonable. Y pues me ha funcionado bastante esta forma de estar comprando por semanita. Y pues lo que se vaya ocupando como eso, pues, si no es por semana. Lo siguen haciendo pues ya cada mes. Igual a leche al gordito les digo cada mes, cada 22 días. Cosas que se van ocupando en la Marqueta, pues también las estamos resurgiendo allí. A veces los hay en Narina ahí. Lo que es el aluminio. Pero como esta vez ya lo ocupaba. Y a Narina no pienso ir hasta una semana más, yo creo. Hasta la otra semana. Bueno, entonces, pues, ni una vez los surtí. No es mucha la diferencia. Son sentados. Así que dije, me lo llevo. Lo ocupo, me lo llevo. Y pues esto. Este es mi tab del supermercado. Espero que les haya gustado. Si te gustó, ya sabes. No olvides compartir con la comadruquis, la tía, la comadre, la suegra. Con quien tú crees que le interesa el chismorra que armamos aquí en Cabellito. Y pues compárteme también tú, aquí abajito, titsitos de, no sé, compras, como mantener fruta fresca. Lo que me quieras compartir de titsito. Yo estoy bien abierta, chicas. Bien abierta a todos sus tits. Porque bastante nos ha funcionado esta nueva modalidad, ¿no? De estar compartiendo nuestros tits y nuestras cosas por medio de YouTube o de otra plataforma. Y pues a mí me ha servido bastante como con lo que es comidas. Yo no sabía si hacer postres, sí. Pero comidas y era media, media maletilla para hacer comidas. No tenía así como mucha noción. Hacía lo básico diario, diario. Casi siempre el menú variaba muy poco. Pero ahorita con eso no vamos a ver el día de estar compartiendo nosotras entre nosotras. Ayudándonos por las plataformas y redes sociales. Me ha ayudado mucho para la comida. A veces no hay que hacer. Veo y busco en YouTube, busco en TikTok o busco en cualquier otra plataforma. Y pues ya, se me viene idealamente lo que... O sea, me antoja tal cosa que veo. Y ya checo que tengo los ingredientes y lo hago. Y así pues nos ayudamos mutuamente. Así que espero que te haya gustado el videito. Gracias por vernos un videito más. Por estar con nosotros, compartir. Suscríbete al canal. Apóyanos por favor con tu like y suscribiéndote. Y coméntame aquí abajito cualquier titsito o cualquier cosita que tú quieras que te ayudemos a... Pues alguna preguntita, alguna dudita. Aquí entre todas nos ayudamos. Comenta aquí abajito. Y gracias por vernos. Besos, bendiciones y las veo en el próximo videito. Bye, hasta la próxima. 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 ¡Suscríbete al canal!